¿Qué es el sistema Wi-Fi a bordo de los vehículos? Mientras están utilizando el servicio de transporte, conectarse a la red para cumplir con todas sus necesidades, como lo vienen haciendo ahora mismo en su casa, sin necesidad de tener que gastar la capacidad que puedan tener contratada en un servicio 3G o cualquier operador de telefónica. Es un servicio más que lo que pretende es incorporar las nuevas tecnologías a lo que realmente utiliza el usuario y que el transporte se convierta en el tiempo que utilizan, en que puedan aprovecharlo en hacer las gestiones que cotidianamente vienen haciendo, sobre todo a la gente joven que tiene muchísimo uso a través de WhatsApp o correo electrónico. Y bueno, es un servicio más que demuestra que la empresa, con la colaboración del ayuntamiento, apuesta por las nuevas tecnologías y estamos en vanguardia de ellas. Sí, efectivamente, dentro de, lógicamente, el apoyo y la promoción que ya no solamente por obligación, sino que por convicción, tenemos desde la administración local, para lo que es el transporte urbano y de potenciación, como digo, del transporte público, lo que se pretende precisamente es, como bien decía Gregorio, estar en vanguardia, ofrecer todos los servicios y todas las peculiaridades que un usuario pueda tener. En este caso, el acceso a la red, que desde el propio autobús puedan acceder a la red de manera gratuita y demás, y ya no solamente eso, sino que al mismo tiempo van a poder recibir información sobre el servicio de transporte público o incidencias o cualquier comunicación a los usuarios, que se aprovechará también como canal de comunicación desde ese menester. Gracias.